¿Cuál es la broma de mal gusto? Y la gente que me conoce bien lo sabe, cuando a mí esta cosa de el cortarte un bostezo, en la cosquillita, tengo unos prontos, a mí me han dado sustos y he hecho pa, he pegado hostias, Melanie de Olivares y Eduardo Casanova te pueden decir una vez de pa, 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 y hostias con la mano abierta, tipo de Euripides, ¿sabes? Es que sí, que sí. Pa, pa, siguiendo la tradición de la broma. Moliere y las hostias. Y el teatro también, las bromas del teatro no las llevo bien, no me gustan. Me acuerdo, yo esta no la viví yo en el escenario, pero estaba de público. Pues no lo cuentes, coño. No, pero era fuerte porque se jodía todo, era una de estas de Agatha Christie donde había un apagón y había un muerto, ¿sabes? Y entonces de repente alguien de la compañía o alguien del público que se lo sabía, el apagón, y en el apagón se escuchaba... Y ahora volvía y entonces tenían que volver a la función. El que lo hizo estaba claro que sabía lo que hacía porque ahora la primera frase aparecía el muerto y decía... La actriz, descojonada de risa, ¿quién ha sido? Y lo hacía un médico, le miraba al actor que hacía de muerto, que estaba allí aguantándose la risa y decía... Ha muerto por asfixio. Y tuvieron que parar la función todos riéndose y ya función... Oye, perdonad, perdonad, se ha acabado, se volvió el dinero, se acabó la función. Agatha Christie... No se hace eso. Quique, ¿tú has hecho alguna broma así mala que te ha pasado o que se ha pasado contigo? Sí, a mí mismo. ¿Tú a ti mismo te has hecho broma? La peor broma que he visto hacer es, la hice yo, a mí mismo. Estuve trabajando dos semanas después de que se me acabe el contrato sin acordarme. No, es que... No, es que divertido soy. Sí, se me acabó el contrato, yo estaba allí trabajando dos semanas y vino mi inmediato superior que estaba en vacaciones. ¿Qué haces aquí? Yo, pues, ¿qué voy a hacer? Trabajando. Se te acabó el contrato en julio. Yo, ah... Mira, como estoy solo... Mira qué cara ha puesto. Pues, no, me empecé a reír y me cogí mis cosas y me fui riendo por el pasillo a casa. Pero lo bueno es que no podía despedirte. No, no, claro, ya se me había... Que podría incluso hasta denunciar por... No, yo me imagino ese hombre diciendo... Mi boca. Yo y mi bocaza. ¿De qué trabajabas? ¿De neurocirujano? No, era una beca de colaboración en una universidad. Estaba allí de... ¿Becario? Sí, becario. Claro, si no, un contrato lo tienes que firmar. De ahí el incidente. No soy tan tonto, ¿eh? Soy tan tonto. Fueron dos semanas, pues, se pasaron muy rápido. Que yo lo disfruté, ¿eh? Mi trabajo. No, ahora... Es súper tonto, ¿no? Vamos a ir a competir ya directamente. Empezamos por ti, Francis Lyon. En algunos países de Latinoamérica es importante no prestar nada en el Día de los Inocentes, ya sea objeto o bien sea dinero. Pues el prestatario es libre de apropiarse de los bienes haciendo mofa con la popular frase A. Inocente palomita que te dejaste engañar. Como ayer, pero eso sí. B. Prenda palmenda que se queda contenta. C. Tú eres tonto por la mañana y luego ya todo el día. Y D. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar. Yo creo que es la primera. Ah, evidentemente. La palomita. La palomita, que es muy sudamericana. Yo también me gustaría esa. Pues lo siento, pero sí, es la A. Sí, has acertado. De momento van ganando camisitas a tergalitos, ¿vale? Vamos contigo, Javi. El presentador de la BBC, Richard Dimbledy, gastó un año centrado en 1957 diciendo que un grupo de granjeros suizos había conseguido cultivar... Te he jodido el programa, me encanta. Muy buena broma. No hay que invitar a gente con estudios al puto programa este. A, dinero, B, espaguetis, C, pollas en vinagre, D, señores con bigote. Venga, has acertado. A cambio, diré lo que son las pollas en vinagre, por si no se sabe. Las pollas en vinagre son los espárragos blancos que los romanos le llamaban pollas en vinagre. Son las pollas en vinagre, los espárragos blancos en vinagre. Pero entonces, el anuncio de esta mujer que se come uno... Vamos contigo, Pepe. El Día de los Inocentes en muchos países celebra el 1 de abril, día que también es conocido en Francia como en nombre de... A, primavera del humor, B, mes del inocente, C, pescado de abril, D, dejemos de ser sosos por un día, mondío. La. Pues efectivamente es C, pescado de abril. ¡Oh! ¡Uy, los tergalitos! Vamos contigo, Quique, el listo. El que tiene datos de todas las cosas. Avisadme cuando se acabe el programa, ¿no? Me voy a quedar aquí dos semanas. Vale. ¿Te imaginas que sales en el siguiente ahí sentado de no? No me preguntan nada. Como a mí me dijeron que me fuera. Vamos contigo, Quique. Se cuenta que en 1915, 1915, en medio de la Primera Guerra Mundial, un avión francés voló sobre un campamento de soldados alemanes, dejando caer un objeto pesado. Los alemanes se dispersaron por temor a una explosión, pero al ver que no pasaba nada, regresaron y encontraron una pelota con una nota que decía. Diré la B por aquello del hipismo imperante en la Segunda Guerra Mundial. Paz y amor. Se puso muy en moda entonces. Hombre, en la Segunda Guerra Mundial, Paz y amor era lo que más explicaba. Pero esto era la primera, ¿no? Es la primera fría de los inocentes, sí. Además, hay un error grave porque ha dicho en medio de la Primera Guerra Mundial. Y es durante la Primera Guerra Mundial. Porque es 1915 y es del 14 al 18, en medio sería el 16. Pues acabas de dejar a una persona sin trabajo. Con esa tontería has dejado a una persona sin cobrar 500 euros. Es que a lo mejor no se lo merecería ese día. Pues a lo mejor no. Bueno, llegamos al momento de los regalos. Hablando de la broma, narices de la broma, que esto es una para cada uno. ¡Qué bonito! Esto es el básico ya de ser payaso. Son buenas, ¿eh? Son buenas, son de la máscara. Había un chip dentro, esto no será de... Dentro hay como una pelota, no sé, no sé la luz. Es muy difícil, viene sin instrucciones. Ah, es una pila. Ah, es para meterla dentro y que te brille la nariz. Hostia, ¿qué brilla la nariz? Eso vale para todo, Paco. Es para meterla dentro y que te brille la nariz. Y para vosotros, como sois muy de la broma, Paco, tú que te has vestido mucho de mujer y bien, creo que tenía que regalarte estas tetas de broma. Muy bonitas. Que creo que te vienen más que puestas. Muy bonitas, muy naturales. Y para... Se ha cortado el... Esto lo tengo que ver. Y para ti, Quique, te regalo este sombrero de broma del lechero de las películas porno. Decía que este programa no era de enseñar las tetas. Y lo primero que ha hecho es sacar una de plástico, o sea. Y para ti esta gorra del Milkman. Me encanta, eh. O sea, el lechero es un poco porno, pero... Me encanta. No, porque tengo, al tener pelucas en casa, hay muchas mujeres, pero me faltaba esto. A ustedes, dadle las gracias por estar aquí. Y a vosotros, gracias por venir a Galileo Galilei. Hasta siempre. Avoir. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.